La orquídea más famosa, Catleya Barcevixi, fue exhibida al público en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, en el marco del segundo salón de la Catleya. Por supuesto, orquídeas urraeñas de esta especie, las de Ignacio Gaviria, hicieron presencia. El segundo salón de la Catleya Barcevixi, que estamos realizando actualmente en el Jardín Botánico de Medellín, es una muestra de los diferentes colores, tonos y variedades que hay en esta hermosísima planta. El evento organizado por la Sociedad Colombiana de Orquideología busca, además de llamar la atención sobre la preservación de esta especie de flor, una de las más representativas de Colombia y todo un símbolo de la cultura antioqueña, mostrar los diferentes tipos de Catleya existentes. En Antioquia tenemos la fortuna de contar con la Catleya Barcevixi, llamada así por el apellido del señor que la encontró, la recolectó y la envió a Europa a principios de los años 1800. Invitamos a todo mundo a que lo mire, a que conozca las Catleyas Barcevixi, son un tesoro, son muy importantes porque son las más vigorosas de todas las Catleyas. Si miras una Catleya de estas, la comparas con una Triana, por ejemplo, esta es de flores muy grandes, muy aromatizadas, cada ramo echa ocho, diez flores sin ningún problema. Entonces realmente tenemos una Catleya excepcional en Colombia, muy apreciada en el exterior y que ha sido muy usada en hibridación por ese vigor inmenso que tiene. Los antioqueños siempre han sido amantes de las plantas y esta flor en particular es el emblema del departamento y siempre florece cerca de la Semana Santa. Es por esto que en esta cultura se acostumbra a tomarla para ponerla ante el monumento o sepulcro como ocurrió en Urrano. Desde la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión.